La pistola de agua, tenemos esta mediana, sale 100 pesos. La más chiquita sale 50. Después tenemos antifaz, que la docena sale 100. ¿Bombuchas? 10 pesos cada uno. Las bombuchas tenemos de 35 y tenemos de 50 pesos. Bien. Después tenemos la serpentina, 120 la docena y 12 pesos cada uno. ¿La nieve? La nieve, 50 cada uno y 500 el pack. ¿Papel picado? Tenemos de kilo 200, tenemos de medio, cuarto y 100 gramos. Bueno, lo más accesible, por ejemplo, en cuanto a talco. A talco el porquilos, 25 el común y 35 el perfumado. ¿Es el de colores? No, el perfumado. El de colores nos sale 25 pesos el sobrecito, el de colores. ¿Tiene que compararla con el año anterior? ¿Han bajado, se mantienen o ha aumentado? Un 40% aumentó. ¿Bastante la gente igual viene? Igual viene la gente. ¿Llevan por mayor? Sí llevan por mayor, mucho nieve, papel picado, serpentina, es lo que más sale, los banderines. ¿El pack de nieve cuánto es? 500 pesos el pack de nieve.